Música Bendiciones mis amados en esta hermosa noche Hoy estamos nuevamente en el desahogo Así que vamos a darle un aplauso señor por permitirnos estar una vez más Para estar conectado con ustedes Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes Para que se conecte con nosotros en el desahogo Muchas bendiciones para ustedes y muchas bendiciones para lo suyo Estamos aquí dando gracias al señor Para cada uno de ustedes que está conectado Así que hoy vamos a tocar un tema muy interesante Pero antes de tocar este tema quiero que saluden Antes de continuar queremos decirle que nuestra hermana Iri Siempre es la que trabaja con las redes Así que ella va a estar siempre pendiente del teléfono Porque siempre ella es la que trabaja con las redes Así que muchas bendiciones Así que saluden a los que nos están viendo Y hoy vamos a hablar de la homofobia ¡Al fin señores! ¡Al fin vamos! Saluden a la gente ¡Bienes bendiciones! Bendiciones mis amores Aquí estamos otra vez de nuevo Para darle una palabra de parte del señor Para que ustedes vayan aprendiendo Un poco de lo que significa la homofobia Así que vamos a ver Bendiciones mis amados Gracias por sintonizarnos una vez más En este tu programa El desahogo Así que riega la voz ¿Verdad? Para que este programa pueda ser de bendición A tu vida y a la vida de otra persona más Así que te damos las gracias ¿Verdad? Por ser parte de esto Por votar Por estar ahí al pendiente de cada uno ¿Verdad? De nuestros comentarios De nuestro video Así que gracias Y yo espero que te goces Así que riega la voz Kiri, dile algo Dile algo Hola, hola Bendiciones Qué gusto tenerlos nuevamente sintonizados con nosotros Es una bendición que ustedes siempre Siempre nos ayudan Como, mire, regando la voz Coge este video Pásalo a su Facebook Pásalo a sus amistades Es un tema muy, muy importante Muy interesante Que no se deben perder Les amamos en el amor de Cristo Gracias Bueno, quiero decirle Que damos gracias una vez más A todas esas vidas Que siempre se conectan Y hoy ¿Verdad? Por medio de este programa Pues mi camisa Va de acuerdo al programa Y me la puse con toda la intención Claro está ¿Verdad? Y no Y antes de comenzar a hablar de este tema Quiero hacer un anuncio muy importante Y el anuncio que quiero hacer muy importante Es que nosotros no estamos criticando Señalando O juzgando A ninguno ¿Verdad? Que practica algo Que tenga que ver Con el ¿Verdad? El homosexualismo O el lesbianismo O nada que tenga que ver con eso Claro está Queremos hablar de un punto Muy importante Que se llama la homofobia Y entre estos Vamos a tocar varios puntos Así que no quiero que nadie se sienta mal Si no Que ¿Verdad? Lo que queremos es aclarar Las dudas De muchas personas Que hay a través de este tema Y claro está Que este tema Se lleva a base de encuestas Y usted votó El 53% Fue que eligió La homofobia Yo vuelvo a decirlo hoy de nuevo Que yo volví a votar Por el mismo Porque yo quería hablar de esto Hace mucho tiempo Así que Voy a pedirle a mi amada esposa Que hable La definición De lo que es la homofobia Mientras usted Sigue con nosotros Conectándose Muchas bendiciones Y recuerde que Si usted tiene alguna opinión ¿Verdad? Usted Nuestra hermana Iris Va a estar a través de las redes Contestando todas las opiniones ¿Verdad? O todas las preguntas Que hayan En el camino Así que vamos para ella Comenzamos Vamos a hablar de esto Amén Así que voy a estar leyendo La definición De homofobia Escucha bien La homofobia Es el término Que se ha destinado Para describir El rechazo Ajá Miedo Repudio Prejuicio O discriminación Hacia mujeres U hombres Que se reconocen A sí mismos Como homosexuales Ajá Continúa De todas formas El uso cotidiano Del vocablo Incluye A las otras Personas Contempladas De la diversidad sexual Como ocurre Con los bisexuales Y los transexuales Incluso Aquellos seres Que mantienen Hábitos O actitudes Que suelen ser Atribuidos Al sexo opuesto Como Los Metrosexuales Ok Vamos a hablar Un poco De la homofobia Vamos a echarnos Para atrás Cómodos Y vamos a comenzar A hablar de este tema Tan interesante Que es la homofobia Lo primero que quiero decirle Es que Vamos a hacer una aclaración A través de lo que es El método científico O La ciencia Nace uno Siendo Hombre O nace uno Siendo mujer O nace uno Sin sexo Dime tú Que opinas Dime tú Este punto El cual es Un punto muy importante Dime Alguien puede hablar Sobre esto Alguien puede tocar Un punto sobre esto O tú has escuchado Alguien que dice No pero es que Yo nací siendo hombre Yo nací siendo mujer O yo Tengo la habilidad De escoger lo que yo quiero ¿Tú has escuchado Alguien decirlo? Sí señora Hemos escuchado ¿Tú has escuchado? ¿Tú has escuchado? ¿Tú has escuchado? Pues mira Uno de los puntos Que yo quiero aclarar Es Algo muy importante Y es el siguiente La ciencia nos enseña Que uno nace Siendo hombre O siendo mujer Existen cromosomas De mujer Y cromosomas De hombre Existe Escucha bien Partículas cerebrales O sea Membrana celular Cerebral Perdón Membrana celebrar Membrana celebrar De mujer Y membrana celebrar De hombre Existen huesos De mujer Y existen Huesos De hombre Nosotros estábamos viendo Información sobre esto Y quiere decir Que nuestra identidad Nuestra identidad Es lo que dice Jeremías capítulo 1 Y verso 5 Desde antes Que nacieses En el vientre De tu madre Te conocí Y te escogí Y te di por profeta De las naciones Quiere decir Que cuando usted Está en el vientre De su madre Ya desde ahí Se sabe Que es hombre O mujer Por eso vemos El punto Del gender review ¿Verdad? Que ahora ¿Cómo se le llama en español? La revelación del sexo ¿Verdad? Que esto es una Es más bien tradición Americana Que se ha introducido En el mundo hispano La revelación del sexo Donde todo el mundo Está esperando Que suceda ¿Qué? ¿Qué va a ser Lo que está Dentro de la barriga? ¿Qué va a ser Lo que va a estar En la barriga? ¿O qué vamos a tener? ¿O cuántos vamos a tener? Tú has tenido gemelas Yo me imagino Ese momento De decir Son tuines Y ahora Dios mío Un grito Que llegó al cielo Imagínate Y las lágrimas Muchas lágrimas ¿Tienes un mensaje por ahí? Sí Tenemos una chica Que se llama Jaima Suárez Ella dice Que ella es Lesbiana Pero que le gusta Oírnos Y que no le ofende El tema Ella dice Que ella siempre Ha pensado Que nació Siendo lesbiana Pues mira Quiero aclararte esto Muy importante ¿Cómo se llama la persona? Jaima Jaima Suárez Bendiciones para ti Gracias por el comentario Y gracias por la pregunta Porque quiero aclararte esto Cuando la Biblia dice En Jeremías capítulo 1 Verso 5 Desde el vientre de tu madre Te cogiste santificar Y te di por el profeta De las naciones El científico dice Que hay que comprobar todo Por los 7 pasos científicos Y está comprobado Que desde antes que uno nazca Ya uno sabe Que ese sexo viene O sea Que tienes que descartar De tu mente Que tú naciste Siendo lesbiana Tú naciste siendo mujer Exacto Usted nació siendo mujer Yo nací siendo hombre Porque cuando Hay algo que me llama la atención Y me interesa Y me encanta A mis amigos fanáticos De las series de televisión Yo soy fanático De la serie de televisión Bones Porque yo siempre Quise estudiar Ciencia forense Fue mi sueño Poder estudiar forense Me encanta todo lo que tiene A ver con la patología Con el ámbito de forense Con abrir un muerto Y ver todas estas cosas Bueno A usted no le gusta Pero a usted le gusta Las uñas A usted le gusta las uñas Y a mí no me gustan Eso son Para los gustos Los colores De eso vamos a hablar Entonces Esta serie Tú puedes identificar Por medio de un hueso Si ella era una mujer O si ella era un hombre Y eso No se hace De otra manera Que no sea Que ya esté Impregnado en ti Tu Sexo Y es algo Tan espectacular Ver La creación de Dios Ajá Como Dios Fue tan detallista En cada uno de nosotros O sea Hombre o mujer Que el detalló Huesos para mujer Y huesos para hombres Hey Hormonas de hombre Hormonas de hombre Y hormonas de mujer Si usted te pone a pensar Que Wow Que grandeza Como Dios Cogió Y nos creó Y nos hizo Y se tomó el tiempo Ajá Prolongado Para poder hacerlo Al igual Tomó el tiempo prolongado Para darle el entendimiento A cada científico A cada ser humano De ser quien es hoy Oye Le voy a hacer una pregunta Ustedes se imaginarían Todas ustedes Con esta chivita Aquí en su cara Bueno Porque las hormonas de hombres Hacen que los pelos No crezcan Señores A ustedes las hormonas Les hacen que el pelo Le crezca más Que lo normal ¿Verdad? Bonito 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 A mi mi chiva está bonita Yo no tengo problema con eso Pero Pero Queremos aclararles Esta primera duda A través de lo que Si se nace siendo hombre O si se nace siendo gay Y si se nace siendo lesbiana Contestando tu pregunta No Tú naces una mujer Y yo naco siendo un hombre Cuando tú vas a tener un hijo Lo primero que te dicen Oye No No tiene sexo No sabemos lo que ¿Qué sucede? No se sabe lo que es Hasta cierto tiempo ¿Por qué? Porque lo que se desarrolla bebé Es lo que bebé se desarrolla Para identificar Si el hueso fémur Es más largo O es más corto Escucha Porque ese es uno de los huesos El fémur El hueso del muslo Si no mi mente me falla Es uno de los huesos Que se identifica Si eres una mujer O si eres un hombre Por lo general Ajá Quiero comentar En esto Miren lo que es la cosa Yo había contado En un tema anterior Que tuvimos sobre el aborto Que yo había perdido un bebé Ajá Y mi bebé Este Yo tenía tres meses de embarazo Cuatro meses de embarazo Pero el feto tenía tres Y cuando al bebé Que no tenía sexo Eran unos pedacitos Que ¿Verdad? En mi pérdida Yo pude coger Y llevar al hospital Con un estudio Que le hicieron A esos pedacitos Supieron que era un varón Wow Y era ¿Y tenía cuántos meses? Tres meses de embarazo Pues quiero decir Que la patología Que se hizo en ese momento dado Claro está Que tiene que ver con el forense Identificó a través de los huesos O a través de los huesos De los restitos que quedaban De los restitos que quedaban Lo que Lo que era ese bebé Señor te reprendemos ahora mismo Mosquito en el nombre de Jesús Y te echamos fuera En el nombre de Jesús No nos vas a picar Reprenda al diablo Entonces Es muy importante Que tú identifiques esto Usted no nace siendo Un Una persona sin identidad Usted tiene una identidad Amén Su identidad es hombre O su identidad es mujer Quiero que me des la definición La definición De lo que es el lesbianismo Escucha Porque vamos a hablar En un tema Este tema Yo creo que esto es para que tú Riegues la voz A todo el que tú puedas Por ahí Exactamente Lesbianismo Atracción sexual Que una mujer siente Hacia otra mujer Abunden un poquito Sobre ustedes Sobre este tema ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué ustedes opinan sobre esto? Repítelo de nuevo Repítelo de nuevo Atracción sexual Que una mujer siente Hacia otra mujer Te has encontrado Una persona Vamos Tenemos una persona Que lo acaba de decir Públicamente aquí Que es lesbiana Y habla tú Si tú te has encontrado Con situaciones como esta Habrá usted Yo tengo una amiga Y yo tengo una amiga Que es lesbiana Y para mí Ella es como una hermana Porque De la vez que yo me Conocí a mi esposo Éramos De 17 años ambas Nos conocimos Y surgió Una gran amistad Entre ella y yo Como hermana Y todavía Seguimos siendo Aunque Ella vive en Nueva York Y yo estoy por estos lados Pero siempre estamos en contacto Y si Yo he visto Como es ella Y ella Dice Que es un hombre Ella te ha faltado Se viste como un hombre Pero nunca me ha faltado A mi el respeto Estas cosas también suceden ¿Verdad? Por quizás Este Malas experiencias Que hayan tenido Y no han tenido La El apoyo suficiente Y se Y se ¿Cómo se dice? Se Están buscando una figura De O una figura ¿Qué es lo que quieres decir? La que te quieres decir Exacto Ellos buscan Donde refugiarse Entonces Como no tienen el apoyo necesario Se refugian en eso Y Y comienzan a crear Cosas en su mente Y Pasan este tipo de cosas Y por eso es que ¿Qué tú opinas de eso? A Jaima Le quiero decir Jaima Cualquier Veo que estás comentando Que tienes demasiadas dudas Este es el momento Que ¿Verdad? Pongas aquí Cualquier dudita Cualquier pregunta Para que la apóstola Sí pueda aclararla Creo que este es el momento Creo que sí También Entra En Frustraciones Miedo Todas esas cosas Que arraigan A que la persona Tome la mala decisión De Entrar en lo que es El lesbianismo Léete La definición Del homosexualismo Porque quiero tocar A las dos juntas Ok Lesbianismo dice El lesbianismo es Atracción sexual Que una mujer siente Hacia otra mujer Y eso no es Biblia Esa es definición De Real Academia Española Señora Es definición nada más Y el homosexualismo Es una atracción romántica Atracción sexual O comportamiento sexual Entre miembros Del mismo Sexo Sexo O género Sencillo Quiere decir Que si tú me dices A mí que yo soy Homofóbico Que en verdad Es lo que se ha utilizado En muchas plataformas Para decirlo aquí Aunque yo no soy homofóbico Y lo digo abiertamente Mira Tengo hasta una camisa De colores hoy Para que no te sientas Mal conmigo Ni que te sientas Que yo te estoy ofendiendo No estamos aquí Para juzgar Es claro La Biblia dice Que Él es el que nos va a juzgar A todos en el día del juicio Así que No es porque estar señalando Nuestro trabajo Es poder sacarte De los errores Y sacarte de las dudas Y que tú puedas aclarar Cada pensamiento Que tú tengas Porque según Jain Tienes muchas dudas Muchos Pensamientos Así quizás Hay muchos Y ya también Padres y madres Que están afrontando Una situación con sus hijos Y no saben quizás Como Sencillo Hay dos puntos Que quiero llamar la atención Del lesbianismo Y homosexualismo Se llama Gusto Quiere decir Entonces Que yo Soy Un hotdog Fóbico Sí Porque el lesbianismo Escuche Y no lo estoy diciendo Haciendo de broma Le estoy diciendo una realidad Cuando tú dices Que yo soy homofóbico Estás diciendo Que a mí no me gusta algo Porque el lesbianismo Y el homosexualismo Es un sentido De gusto Una atracción Quiere decir Que yo no como hotdog Por un proceso Que pasa en mi vida Y quiere decir Que entonces Yo soy ahora Hotdog fóbico No Escuche bien Tú tienes la capacidad De entender esto Que te voy a decir La persona Que dice ser Lesbiana O la persona Que dice ser Homosexual Es por una Atracción Quiere decir Que lo que te está Atrayendo De la otra persona Es algo Que a ti te gusta Si a ti no te gusta Pues tú no eres De eso De eso Entonces quiere decir Que si a mí no me gusta Otro hombre Yo no soy homofóbico Escucho Si a ti A ustedes damas O las que no están viendo A través de tras bastidores O las que están en las cámaras Atrás de estas cámaras Tú en tu casa En tu trabajo Donde quiera que estés No te gusta una mujer Y eres mujer O no te gusta un hombre Y eres hombre No significa que eres homofóbico Lo que significa homofóbico O lesbianismo O homosexualismo Es el gusto Hacia el mismo sexo Quiere decir Que si a mí no me gusta Yo no es que no soy homofóbico Es que no me gusta A mí me gusta Mi esposa Me agrada mi esposa Es una atracción Entonces la gente Se ha metido en tu cabeza A decirte Tú naciste siendo hombre Pero Pero que todo lo que yo veo Es una mujer Tú naciste sin género Pero todo lo que yo veo Es que eres una mujer Entonces tú No Tu genética No está correcta Porque tú tienes que tomar ahora Lo que han dicho Tomar la decisión De lo que tú quieres ser mañana Es que tú no tomas una decisión Porque el sexo es inmutable Señores Antes que tú nacieses Se determinó en el cielo Que tú ibas a hacer Oye En español ¿De dónde usted cree Que salió la imaginación De Baby Boss? La película de niños Donde en el cielo Hay una Y vamos a darle espacio Y le vamos a darle espacio A los comentarios ahora Hay una chorrera Donde están Los niños inteligentes ¿Verdad? Los niños que no son inteligentes Y los niños que no son inteligentes Y supuestamente son Los que los mandan a nosotros ¿Verdad? ¿Qué cosa Tan A veces tú la piensas Tan insignificante Pero es una cosa Tan real Que el cielo Es algo ordenado Cuando Dios te envía algo Te lo envía con un plan Y con un propósito Dime el comentario Cuéntame Si ya hay más preguntas Si una violación Puede ser el causante De que alguien sea lesbiana Mira Para ser lesbiana ¿Verdad? O homosexual En este caso Tiene que haber un trauma Es definitivamente Que tiene que haber un trauma En toda la vida No tiene que ser quizás Una violación Puede ser una violación Pero quizás puede ser Una infidelidad O una mala experiencia O un maltrato físico O un maltrato verbal Quizás un maltrato A la hora de tener La intimidad sexual Con tu pareja O quizás alguien trató De abusar de ti Y no llegó a la violación Pero quizás alguien Trató de abusar de ti O también También O hogares Donde había un patrón De maltrato Hacia la mamá O viceversa Claro Eso lo comenta Victoria de Jesús ¿Qué dijo Victoria de Jesús? Ella dijo Primero Dice que la mayoría Fueron violados Y cuando su papá Está siendo un abusador Con la mamá También puede ser Otro de los factores Importantes Para Perdona que te interrumpa Otro de los factores Importantes Para la toma de decisiones Si voy a ser Lesbiana O voy a ser homosexual En los niños Es la falta de padres La falta de identidad En la casa Por ejemplo Yo me crié solamente Con mi abuela Mi abuela me agosta Cuando tengo tres años Y la única figura Que yo veía en mi casa Era mi mamá Mi abuela Que para mí es mi mamá Quiere decir entonces Que si yo hubiese tomado La decisión de irme A el homosexualismo Era porque en mi casa No estaba la falta de padre Y entonces yo quiero Yo quiero recompensar El tiempo perdido El cariño que no recibí De papá Con otro hombre Para que sea mi papá Eso está pasando mucho Posiblemente Tú tienes un trauma En tu niñez Y lo que tú estás viviendo Ahora Fue un problema En tu niñez Y lo estás revocando Ahora Porque tú lo que estás Es falta No de amor Ni de cariño De un abrazo Usted está a falta De una ayuda Espiritual y psicológica Para que pueda sacar Ese trauma Y esa Como dicen los psicólogos Esas lagunas mentales Que tú tenías En medio del proceso Yo tenía un profesor De matemática Que cuando uno se perdía En la clase Dios lo bendiga Donde quiera que esté Él no tenía este dedo Este dedo Y él decía cinco Y todo el mundo se reía Porque era un tuquito Lo que tenía aquí Él decía cinco Y lo que único tenía Era un tuquito No tenía el dedo completo Y cuando la gente No entendía Él decía Usted tiene una mental Lo que usted le enseñaron Hace dos años atrás En quinto grado Usted todavía no lo había pasado Entonces ahora usted está en séptimo Y usted no sabe nada De lo que dieron en sexto Ni en séptimo Y ahora usted está perdido Lo que sucede con esto Es que cuando usted Hay una persona que tiene Escucha Una persona que tiene Y sufre de lesbianismo Homosexualismo El 90% de ellos Porque tuvieron un trauma A través de la sexualidad Muchos de ellos Tienen un trauma A través de figuras paternas O figuras maternas Que se desaparecieron Y nunca volvieron Y ese problema Hay que Traerlo a capítulo aquí Porque el problema Que estamos teniendo Es que la gente No está entendiendo Que la primera En la primera institución Que formó Dios Se llamó La familia No la iglesia Entonces si yo destruyo La casa Destruyo la familia Tengo un hogar Destruido Lo que le llaman Los hogares Disfuncionales ¿Alguien viene De un hogar disfuncional? Yo vengo de un hogar Yo vengo de un hogar Disfuncional Porque en mi casa A mí me creó mi abuela Entonces Muchas personas Que vienen de un hogar Disfuncional Tienen este problema Y a lo largo de los años Buscan en otra persona Lo que realmente Ellos querían Desde joven Exactamente Y ahora Se me fueron Estamos aquí Estamos aquí Se quedó todo el mundo Mute ¿Qué pasó? Estamos aquí Quítale el mute Pam, pam, pam Le quito el mute A todo el mundo Porque todo el mundo Se quedó mute Como que ¿Qué pasó? Es una realidad Es la realidad Yo no puedo ser un homofobio Hay un comentario ¿Qué dice el comentario? Sí, la chica se llama Leymari Ramos Colón Ella dice No necesariamente Porque yo vengo De familia unida Padres unidos Católicos Y soy lesbiana Gracias por traerlo No necesariamente Mira Y qué bueno Que trajeron este punto A la mesa Y lo traemos aquí A la mesa Es un tema Y un punto Muy importante ¿Sabes por qué No necesariamente? Porque es una atracción Esa es una decisión tuya Propia y personal Tú decides Si te gusta Escucha Y no me vengas a decir Que eso está en mi corazón No, 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 no En mi corazón No está Comerme una chuleta Con un mofongo Está en mi gusto Señores Tócala Eso vino del cielo Tócala Dios, tócala Eso es un gusto propio Esto es un gusto propio Por ejemplo Mucha gente Que me ha visto por ahí Me han preguntado O me han dicho Que yo tomo café caro Porque tomo café en Starbucks Pero es que mi gusto Es tomarme un carámalo Marqueado De Starbucks Porque es lo que me gusta ¿Me entiendes? Ese es mi gusto Eso nadie lo puede inferir O nadie lo puede interrumpir Más que tú Igual pasa con la comida Igual pasa con los hoteles Igual pasa con la piscina A mí no me gusta la playa Ni me gusta la piscina A mí me gusta el río Y tú me preguntas ¿Por qué te gusta el río? Porque yo me crié en la playa Yo vivía aquí La playa estaba aquí Yo iba a pie todos los días Yo corría en la arena Todos los días Hacía ejercicio en la arena Cuando yo llegué al río Yo dije Ay señor Siento la paz Los coquizos Los pichones Los árboles De la tranquilidad Pues decidí Y cambié Lo que me gustaba Por otra cosa Ahí es donde entramos En los gustos Por eso no podemos decir Que tú naciste homosexual O tú naciste lesbiana No Usted tomó la decisión Por algo que le llamó la atención Por algo que le gustó Y quiero darte una ¿Cómo se llama la persona? La chica se llama Ley Mari Ley Mari Y quiero decirte algo muy importante Y no significa Que porque tú tuviste esa mamá Y a papá Y fuiste criada En la iglesia católica Tuviste una familia Funcional Eso no significa eso Tú pudiste haber tenido Papá A mamá Y todo el dinero del mundo La mejor casa Y con mucho respeto No quiero ofenderte Pero quiero hacerle Una nota aclaratoria Porque es muy importante Una familia funcional No tiene que ver Con la estabilidad económica Y mucho menos Con la estabilidad espiritual Tiene que ver Con la estabilidad emocional Que hay en la casa Porque muchos Perdona Y te voy a dar la palabra Muchos amistades mías Que están ahora mismo Con todo el respeto Y ojalá Hayan llegado al arrepentimiento Están siete pies bajo tierra Hijos de doctores Hijos de abogados Una familia completa Pero realmente Algo faltaba Algo faltaba Y ahí no lo vemos Cuando un hijo se perdió Dime Exactamente Y muchas veces Toman la decisión De preferir ser lesbiana O homosexual Porque hay un vacío Por más que la familia Sea unos padres ejemplares Sean trabajadores Tengan una buena Situación económica Pero hay un vacío En los hijos Y quizás Eso lo han hecho tomar La decisión De ser lesbiana O homosexual No y es un punto Muy importante Igual pasa con la depresión O igual pasa con O igual pasa Perdón No quiero decir la depresión Igual pasa con el suicidio Encontramos pastores Como hemos encontrado Estos últimos meses Que toman la decisión De suicidarse Explícame tú a mí Como un pastor De treinta años Después de treinta años De pastorado Decide suicidarse Wow Eso viene Pienso yo Que vendrá De parte Del mismo sistema Del problema Del estrés Ajá De la preocupación Ajá De ahí Y ahí viene Pero fue una decisión Él no nació suicida Ahí llegaste Fue una decisión Que tomó Todos tenemos que aprender Que toda decisión De nosotros Tiene una consecuencia Con consecuencia Oye Y perdona Y con todo esto No lo queremos espiritualizar Porque no queremos tocar Este tema Para espiritualizarlo Porque si llegamos A tocar este tema Y lo espiritualicemos Hablamos entonces Que cuando tú llegas Al evangelio Usted conoce al señor Y el día que usted Se aparta de él El que La malicia Que salió de usted Va y busca siete más Y ve Cuando ve que usted está mal Trae a siete más Entonces ya no era uno Ahora son ocho Y yo no quiero tocar Ese punto espiritual Porque yo lo que quiero Es hablarte Que realmente Tenemos que sacar A la gente de duda Y la duda es ¿Nací siendo gay? ¿Sí o no? No No O sea Médicamente Científicamente Comprobado Que no naciste siendo gay Tomaste la decisión De ser De ser lesbiana O ser homosexual Por tu gusto Y por muchos problemas Que han sucedido Yo no te juzgo Yo te amo Te abrazo Pero te quiero enseñar Que hay un error Donde usted tiene que Corregirlo ¿Y cómo se hace esto? Buscando una ayuda Es necesario Buscar una ayuda Oye Y yo tengo amistades gay Yo también Y yo los amo y los quiero La mayoría de mis amigos Son gays Y de hecho Yo tengo Hasta amistades En las plataformas En mis plataformas sociales Que son gays ¿Verdad? Y yo los veo a veces Que tiran unos comentarios Yo me río No le digo nada Pero ellos me respetan También a mí ¿Ves? Que cuando tú tomas Una decisión La gente tiene que respetarte Tú tomaste la decisión De ser gay De ser lesbiana De ser homosexual Yo te respeto Pero quiero decirte algo Porque te respete No te puedo decir a ti Que tú naciste siendo gay Mentira Tú tomaste una decisión ¿Hay algún comentario? Sí Tengo una chica aquí Que se llama Lemitalis Perdóname si no menciono bien Tu nombre negrón Ella escribe Mi hermano Tomó la decisión De ser gay Después que un hermano De la iglesia Que era la mano derecha De la pastora Y amigo de la familia Lo violó En la misma iglesia En el baño En la covacha En la cocina Y en la casa Donde el señor vivía Con su esposa Lo llevó a trabajar Y le daba medicamentos Para dormir Para poder hacerle daño Como cinco años Él lo confesó Pero todavía su mamá No sabe esa historia Guau Dios mío Señor Ay Dios Voy a ser no ajena Me dio esto Guau Suerte ¿Quieres hablar ahora? ¿Quieres decirlo? ¿Qué tú crees? Porque tocamos un tema Como este Y pensamos que Ninguno de nosotros Vamos a vivir esto Y Y se nos hace difícil Hablar sobre esto Y pensamos que Esto nunca va a tocar Nuestra familia Ahí ella confiesa Que su hermano Pasó por una situación Y oye Y dentro de la iglesia Ahí sí que Ahí sí que es difícil Pero la realidad del asunto Es que ninguno de nosotros Estamos exentos De que esto nos pase Ninguno Ninguno estamos exentos De que eso Nos pase A cada uno de nosotros En nuestra familia Con nuestros hijos Con nuestros hijos No Uno tiene que tomar la decisión De educar a nuestros hijos Y enseñarles Lo más que podamos Para que puedan tomar Una decisión correcta Exactamente Esto es una decisión correcta Oye Léeme la Definición De sexo Sexo Dice Sexo Condición orgánica Que distingue A los machos De las hembras Condición orgánica Que distingue A los machos De las hembras Quiere decir Que esto Es algo Científico ¿Qué dice género? Léeme la definición De género Dice Conjunto de personas O cosas Que tienen características Generales comunes Ok Géneros Son Conjuntos de personas O cosas Que tienen características Generales comunes Por ejemplo Levante la mano Los puertorriqueños Aquí estamos los boricuas Aquí Los dominicanos Tú dominicana Ver Conjuntos géneros Géneros dominicanos Géneros puertorriqueños Y hoy donde estamos En Estados Unidos Todos vivimos en el Springfield Todos vivimos en el Springfield Pues Entonces ¿Qué quiero decir? Eso es un género Lo que hoy en día Hemos tenido Y es la guerra Que hemos tenido Con Distintas asociaciones Que no vamos a mencionar nombres Las cuales también respetamos ¿Verdad? Porque son entidades Igual que nosotros Sin fines de lucro Pero Tenemos que decirte algo Tú no puedes luchar Por algo Que no existe Con todo el respeto A los que me están viendo Y a los que me van a ver A través de la Retransmisión de este video Y a los que me van a ver A través de nuestro canal de YouTube Usted no puede luchar Por algo que no existe Hoy en día La mujer Y el hombre Tienen el mismo derecho ¿Sí o no? Sí Todos votan ¿Sí o no? Sí Todos salen al mall A comprar ¿Sí o no? Sí Existe la esclavitud Hoy en día ¿Sí o no? Sí También Existe la esclavitud No en nuestro país Pero sí en otros países Existe la esclavitud todavía Pero en este país En Estados Unidos Que somos libres De expresión Nosotros no somos esclavos Ni somos esclavos Escucha Ni tampoco Tú tienes más derechos Que yo Tus derechos son igual Que los míos Pues por ende La lucha por un Lo digo Lo digo Lo digo Profundizo La lucha por un derecho Que existe Es in Lo digo No lo digo Profundizo 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 Lo digo Innecesaria Es innecesario Que tú luches Por un derecho Que ya usted tiene Usted va al dealer Y compra un cajo Y no le preguntan Su esposo ¿Le dio permiso? Eso no se lo preguntan ¿Eh? A las que salen comprando Por ahí escondidas Cuidado Dios 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 Está velando Entonces Hay dos otra Dejeñándose Por ahí Entonces Cuando usted sale A comprar Usted caballero Que me está viendo ¿Usted sale a comprar algo? No le preguntan Y su esposa ¿Le dio permiso? Si se encuentra con un boricua que le gusta el vacilón, pues le va a decir, y te dio permiso tu esposa, ¿ves? Porque es un vacilón, pero la realidad del asunto es que tus derechos son idénticos a los míos. Tú no puedes pelear por una problemática o por un derecho que ya existe, ¿verdad? Hemos escuchado que esta va a ser la evolución del género humano. ¿Qué evolución? Si el género humano no evoluciona, quien evoluciona es el mundo. Nosotros no evolucionamos, porque entonces tú me estás diciendo a mí que hoy yo soy puertorriqueño y que mañana va a ser esta tajetre. No, yo no evoluciono, yo sigo siendo puertorriqueño, aunque mañana tenga 40 libras más. Señor, te jeprendo, Satanás, ahora mismo. Entonces, ¿por qué quiero tocar este tema? Aquí en el Prínfilo hubo y la cancelaron. Hubo la ley de que los niños podían utilizar los baños de las niñas y las niñas podían utilizar los baños de los niños. Señores, esto no es un género. Eso no es género. Género es conjunto de personas. O cosas que tienen características generales comunes. No estamos hablando que porque entonces tendríamos que hacer entonces un baño para todos los metrosexuales que somos nosotros, metrosexuales. Es que nos gusta... Estás así calado. Estás así calado. Recortadito, afeitado. Tiene que haber un baño entonces para los heterosexuales. Los que nos gusta el sexo opuesto. Tiene que haber un baño para la lesbianas y un baño para los homosexuales. Eso es ilógico, señores. Hay un baño de hombre y un baño de mujer para qué. Porque el que nace hombre tiene que ir al baño de hombre y el que nace mujer tiene que ir al baño de mujer. Si usted toma la decisión alguna vez de hacer un cambio genético, escucha, porque tiene que haber una operación para que vea un cambio genético. Usted está diciendo que usted quiere hacer un cambio genético por su gusto, no por el gusto de cómo usted vive. Exacto. Porque sé que este es un tema muy delicado. Un tema muy delicado. Muy profundo. Y yo sé que este tema a mucha gente le causa problemas. Y quizás me gustaría a mí que todo el mundo hablara esto sin miedo. Sí, sí. Porque la realidad del asunto es que nos vamos a topar con gente que ha tomado decisiones de ser gay en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia de nuestra vida, nuestra familia, nuestra... Hasta en nuestras iglesias tenemos gente que llegan que tienen ese gusto y nosotros tenemos que educarlos. Pero nosotros no te juzgamos, no te señalamos, ni mucho menos te damos. Nosotros te amamos. Pero yo tengo que decirte y sacarte del error que tú no naciste así. Amén. Señora, díganle algo, por favor. Amén. Tengo un comentario aquí de Oscar Ramírez. Oscar Ramírez nos ve desde Argentina. Oscar dice, creo que más allá de todo consejo es importante saber que Dios dice lo que Dios dice otra vez de su palabra. Ahora, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, 12 dice, esto es espiritual, acerquémonos confiadamente a Dios y Él hará cosas grandes. Bendiciones. Desde Argentina, un abrazo allá en Argentina. Es muy importante esto. La Biblia habla de muchísimas cosas a través de proverbios. Lo que citaste ahora mismo tu palabra, la palabra del Señor, también podemos utilizar el texto bíblico que dijo Pablo, todo es benicito, más no todo me conviene. Tú tomas la decisión de lo que tú quieras hacer. Ahora mismo, ¿sabes qué? La comida no engorda, quien engordo soy yo. Yo soy el que toma la decisión. ¿Me la como o no? Él se la come y yo engordo. ¿Verdad? La decisión, uno toma la decisión de hacer una dieta o no hacer la dieta. Uno toma la decisión de ir al gimnasio o no ir al gimnasio. Uno toma la decisión de comprar un carro o de no comprar un carro. Uno toma la decisión de comprar una casa o no comprar una casa. Uno toma decisiones y los que nos va a traer consecuencias a nosotros son nuestras decisiones. Quiere decir que tú tienes que aprender a tomar buenas decisiones. Dime. Abundando un poco lo que estabas diciendo de personas que se cambian, ¿verdad? Su género. Ajá. ¿Su qué? ¿Su qué? Su género. Su idioma, ¿cómo se llama? Ese es el problema. Su sexo. Ey, pero espérate, voy a aprovechar eso, que ese es el problema, que ya nos están metiendo en la cabeza que están cambiando género, señores, no cambian género. Y tú lo dijiste porque te equivocaste. Pero ya tú tienes plasmado que la gente dice, no, yo me cambié mi género. ¿Tu género de qué, señores? ¿Género de qué? Entonces ahora tú no eres puertorriqueño. ¿Qué tú eres ahora, americano? Porque tu pasaporte es viceamericano. No, usted es ciudadano americano, pero usted es puertorriqueño. Aunque usted diga, speak in English, ¿oyó? Hay personas que se cambian su sexo, no significa que porque hayan tomado esa decisión y hayan pasado por el proceso quirúrgico, tú, ejemplo, si tú eres un hombre, te quieres poner como hembra, no significa que cuando te pasa un problema de salud, te van a tratar como si fueras una mujer, porque tus órganos internos dicen todo lo contrario, que eres un hombre. O sea, que aunque el hombre se cambia una vagina, con mucho respeto, quiere decir que internamente lo van a tratar como un hombre, es para que usted vea que esto es genético, no hay excusa, a ti te puede gustar y puede pensar muchísimas cosas, pero, oye, yo he visto demasiados disparates, con mucho respeto, que usted tiene que entender que la decisión de respetar a otro es una decisión, ¿verdad que sí? Entonces mi decisión de respetarte es que lo he dicho desde que comencé este video diciéndote que te respetamos, que te amamos, que te queremos, pero tenemos que decirte la verdad. Entonces yo he visto gente que he cogido la historia de David y Jonathan, David y Jonathan, dos tremendos amigos y los pusieron como gay, como homosexuales, he visto gente haciendo videos, que hicieron caricaturas, hicieron hasta un libro donde estaba David teniendo relaciones con Jonathan. mira, no hay problema, he visto libros donde se llama la identidad de género y la identidad de género que le están enseñando, que le quieren enseñar a nuestros niños, que tú escoges el sexo que tú tienes, no hay problema. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿por qué los médicos y los psicólogos están llenos? Porque nuestra decisión es dañar a nuestros niños desde antes. La Biblia dice, intruye al niño en su camino, mas cuando sea viejo no se apartará de él. Proverbia 22.6. Quiere decir que lo que nosotros estamos introduciendo en nuestra casa es eso. Usted se pone a ver una serie de televisión en Netflix o en otros canales, no creo que me menciono el nombre aquí, ese se me salió. Y usted ve como abiertamente están hablando de la identidad de género que no existe, una identidad de género no existe, la identidad de género o eres humano o eres un alien, eso es género, señores, o eres blanco o eres negro, eso es género, o eres dominicano o somos boricua, eso es género, no si eres mujer o si yo soy hombre, eso no es género, eso se llama sexo, y ese sexo es inmutable. Oye, esto no cuesta nada, voy a decir como dice nuestra amiga puertorriqueña Mari Pili, googlealo, googlealo, usted googlea, señores, googlea lo que es sexo, no hay cambio para esto, hay una transfusión genética, escucha bien, una transición genética, que es la palabra correcta, donde usted se opera sus partes, el que tiene, ¿verdad?, un miembro se opera sus partes para tener una vagina, pero la pastora lo dijo, te atienden como médico, como hombre, porque adentro hay... Tus órganos dicen que eres un hombre, y si lo haces viceversa, tus órganos dicen que eres una mujer. Claro, mira lo que me, oye, yo voy a sacar, me voy a sacar de todo el sistema, y con mucho respeto me lo voy a sacar del sistema, y no se moleste nadie, pero es imposible que usted se cuente de alguien en la calle, de ambos sexos, que le gusta el sexo, su mismo sexo, por ejemplo, al hombre le gusta al hombre, y a la mujer le gusta a la mujer, en este caso, las lesbianas y los homosexuales, y yo veo pareja, uno vestido de hombre y uno vestido de mujer, si no te gusta el tipo, ¿cómo tú te viste de hombre?, no entiendo, ve para que tú veas que las decisiones causan efectos psicológicos en nuestra mente, ¿cómo tú?, y quizás esto me vaya a traer problema, pero yo no tengo problema con esto, yo estoy abierto para que usted me pague un café en Starbucks y nos sentamos a hablar de este tema, si usted quiere, yo no tengo problema con eso, y podemos hacer un segundo, un tercero, si yo un bicicleta de limón a la pastora, porque yo no voy solo, o de sínamo, pero yo estoy abierto para tocar este tema donde quiera, en donde sea y con quien sea, en la televisión, en la radio, donde ustedes quieran, porque científicamente está comprobado, yo no necesito tener un diploma de médico para decirte a ti que género y sexo no es lo mismo, porque cuando usted va a la definición, lo dice claro en español, ¿me entiende?, el que habla español y el que habla inglés, pues lo dice en inglés, pero la realidad del asunto es que usted tiene que salir de este rol, que usted no nació siendo lesbiana, ni nació siendo homosexual, o mucho menos nació gay, ese es el disparate más grande del mundo, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo es que tú eres lesbiana, no te gustan los hombres, pero te vistes de hombre, te recortas como hombre y caminas como hombre? y trabaja como hombre, y trabaja como hombre, no, pero a mí me suele que trabajan como hombre, como mula, oye, pero, ¿cómo es posible que tú eres hombre, te gustan los hombres y te vistes como mujer? No entiendo, uñas, pelos, maquillaje, no comprendo, es para que entiendas que cuando hay un cambio por tu decisión, también hay un cambio psicológico, ¿ves? Entonces tu psicología o lo que hay en tu sistema comienza a introducirte, entonces para que él, pero si él también es gay, a él no le gusta la mujer, porque tú te vistes de mujer, si es lo que le gusta a ese hombre, ah, pero entonces hablemos de los que no se visten de mujer, como quiera, hay un problema psicológico que está entrando en la mente y está siendo transicionado para que tome malas decisiones corridas, no es que yo no te acepto como tú eres, yo te acepto como tú eres, tú eres hombre o eres mujer, que tus decisiones hacen lo que te gusta, eso es tu decisión y yo tengo que respetarla, pero no me quieras decir a mí que esto es algo 100% genético, no lo es, 100% genético, usted es hombre o usted es mujer, digan algo señores, por favor, que me voy a echar a la gente enemiga. No, hablando de ese tema, verdad, yo he sabido, yo tengo muchas amistades que son lesbianas en específico y yo he sabido de personas que por lo menos en el género de los hombres, cuando ellos han cambiado su sexualidad, ellos han ido y se han sometido a una operación, luego de eso terminan con traumas y hasta suicidándose porque no quedaron conformes, no creo que no es lo mismo para ellos, lo hicieron por una decisión y luego se arrepintieron, porque ya pues no podemos regresar eso para ahí. No, 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 eso no, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás porque claro está, el que conoce genéticamente no es lo mismo tener un miembro masculino que una vagina femenina, ajá, dime. Yeri pregunta que si eso es problema psicológico o son demonios. Bueno, todo el mundo en la mesa conmigo. Sencillo, las dos cosas. ¿Por qué? Además que tiene un problema psicológico, además de que hay un problema psicológico ahí, por algún trauma que ya lo hablamos, también usted no puede pasar por alto que el demonio hace su trabajo. Una cosa que le quiero decir es que el demonio no es omnipresente, él no está en todos lados. Por eso la Biblia dice que cuando él fue desterrado se llevó la tercera parte del cielo. O sea, hay muchos aliados que él se llevó. ¿Para qué? Para hacer su trabajo. Porque como él no puede ser igual a Dios, él es un imitador, pues yo tengo que llevarme la tercera cuarta parte del cielo para hacer lo que yo quiero hacer. Entonces quiere decir que dondequiera que usted se encuentre usted va a tener un aliadito de él. Ese aliadito de él trabaja para él y hace lo que él diga. Porque no podemos pasar por alto que él tiene poder limitado, el poder que tú le entregas. Sobre mi vida no tiene poder. Porque yo no le entrego poder. Pero si tú le entregas poder, él tiene poder limitado sobre tu vida. Pero la realidad del asunto es que también operan las malicias. Las malicias, mira, lo que hacen es lo siguiente. Tú, mujer, que me estás viendo. Y ahora te voy a decir algo porque sentí como bajó el Espíritu Santo y vengo a hablarte. Esto es lo que está pasando en tu vida, mujer. Tú que me estás viendo. Tú tuviste un problema con tu pareja. Aquí se metió Dios ahora, ¿viste? Dios estaba aquí a ese jato. Ese es el problema. Que nuestro vocabulario tiene que cambiar. Y tú que me estás viendo, voy a hablarte de tu vida. Escucha bien. Siento como, como está bajando la presencia del Espíritu Santo decirte. La pareja que tuviste, hace 10 años atrás, fue la pareja que te marcó. Y como esa pareja te marcó y te hizo daño, te fue infiel, además de que te maltrató emocionalmente, psicológicamente, verbalmente y hasta te dio. El enemigo cogió esto y comenzó. Y utilizó uno de sus aliados para tirar el dardo. Pum. Ellos no sirven. Pum. Busca a alguien que te ame. Pum. Son dardos. Y yo siento la presencia de Dios en este lugar. Son dardos que te está tirando el enemigo hace mucho tiempo. Para que tomes decisiones que en vez de acercarte al maestro, te alejen. Entonces, pasan los años y todavía tú te preguntas, mujer, ¿por qué tú estás ahí? No simplemente es un problema psicológico que ha venido trabajando en tu mente por los dardos que te tiró el enemigo. Senda, mando, conda. Sino que también las decisiones que has tomado te han llevado a estar encarcelada. Y ahí es donde trabaja el enemigo. Comienza a decir, tú no vas a salir. Tú no puedes sola. Tiene que haber alguien que te ayude. Tiene que haber alguien que te sostenga. Tiene que haber alguien que te aguante. Y comienza a buscar. Yo sé que es alguien que me está viendo aquí. Comienzas a buscar la ayuda en personas que realmente, en vez de ser aliados de Dios, son aliados del enemigo. Y comienzan a decirte, lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo bien. Mira cómo Dios te ha prosperado y te ha dado casa, carro, trabajo. Cómo Dios te ha bendecido. Realmente, tú piensas que Dios te ha bendecido con todas las malas decisiones que has tomado en el camino. No podemos pasar por alto que estos aliados son usados por la tiniebla. Y posiblemente, lo que tú no has querido aceptar es que en tu pasado, hace 10 años atrás, ese hombre te hirió. Hace 5 años atrás, ese hombre te fue infiel. O posiblemente, quizás un poquito más para atrás, cuando eras niña, papá te hizo daño. O posiblemente quizás no fue papá. Posiblemente papá, por trabajar y darte lo mejor, nunca estuvo y nunca te dio tiempo. Te dio dinero, te dio estabilidad, pero nunca te dio tiempo. Y ese vacío que está en tu corazón, estás buscando llenarlo en alguien que te diga, te amo, te quiero, te extraño, te necesito, voy a estar contigo, nunca te dejaré. Palabras que genéticamente las mujeres necesitan escuchar. Genéticamente, ¿sabes qué? Hay hombres que están a tu lado, que no dicen ni un te amo, pero necesitan un abrazo. Haremos hombres como yo, que soy un tipo que, y con todo respeto aquí lo digo, que no soy de estar diciendo ni te amo ni te quiero, soy un tipo seco para esas cosas. Y no porque no lo sienta, sino porque mi formación fue así. Pero nosotros, y me hablo, y cojo mi ejemplo para no usar el de nadie, nosotros también necesitamos abrazos. Y tú posiblemente lo que necesitas es un abrazo y decir a alguien que está contigo, pero la decisión que tomaste, quien te lo dijo fue una persona errónea, utilizado por el enemigo. No es que esta persona no necesite salvación, es que posiblemente la persona que está contigo también fue violada, también fue vituperada, también fue dejada. Y posiblemente también necesite la ayuda que tú estás buscando. No podemos pasar por alto que todo lo que estamos viviendo es por un por qué y un para qué. Yo sé que es difícil hablar de este tema, y yo no quiero que te me ofenda. Yo quiero decirte la verdad, y la verdad es que la homofobia no existe. Eso es un disparate. Tendrás tú homofobia belgelking y serías belgelkingfóbico. Hay gente que le encanta belgelking. Yo no soy muy amante belgelking. Y por ahí podemos seguir. Ahora, el que me diga a mí que yo soy un chinofóbico, yo lo reprendo porque me encanta la cochina. Pero usted se ríe. Pero es una realidad. La homofobia no existe. Yo no te odio, ni te juzgo, ni te señalo. Yo como cuerpo de Cristo, te amo, te restauro, te levanto y te sano. Amén. Pero necesitamos gente que le hable claro a la gente ya. No quiero ni hablarte lengua ni profetizarte. Tú sabes que Dios te está hablando. Tú sabes que en tu pasado lo pasaste difícil. Y yo lo sé. Y tú lo sabes. El problema es que no has tomado la decisión de aceptarlo. Cuando uno no acepta su problema, es donde comienza a tomar malas decisiones. ¿Alguna vez tú no has aceptado una culpa y te ha llevado a tomar otra decisión? Hablábamos del aborto. Hablábamos, hace unos días atrás hablábamos del aborto, unas semanas atrás hablábamos del aborto. Y cuando una mujer toma la decisión de abortar, las tomó. Y el día que abortó, no hay vuelta atrás. Aunque después se arrepienta para el resto de su vida. Aunque después... ¿Te olvidaste de ese momento? Nunca. ¿Nunca te olvidaste de ese momento? ¿Verdad que no? ¿Te olvidarás de ese momento? No. Decisiones. Decisiones que tomamos. Que nos marcaron toda la vida. No fue Dios, ni fue el diablo. Fuiste tú. Jaima dice, yo sé que a mí lo que me echó a perder mi vida fue mi papá. Por eso lo odio. ¿Ves que Dios te estaba hablando? ¿Sabes algo, Jaima? El odio también es una decisión. Tú puedes decidir amar en vez de odiar. A pesar del daño que has recibido. Porque yo también he recibido mucho daño. Y no hay odio en mi corazón. Eso también es una mala decisión. Siento que la atmósfera cambió. Esa palabra es difícil. Creo que ahora nos toca el corazón a todos aquí ahora. La atmósfera cambió tanto que... Aquí estamos a punto de tomar la decisión de llorar. Literal. Es lo que pasa es que estamos tragando por el mundo. Mira. Yo odié a mi padre. Voy a confesarte esto. Nunca lo he dicho públicamente, lo voy a decir la primera vez. Fui un deportista. Y no porque somos nosotros, pero teníamos un futuro en el deporte. Y por papá no es tal, perdí muchas oportunidades. Porque el género, escucha, el hombre, el género, y no te hablo hombre de sexo, el género de la humanidad, es racista. Y cuando yo llegaba a los lugares, y no estaba ni papá ni mamá, y mi abuela, que fue la que me crió, le subía la presión y no podía ir al juego. Nos marginaron. Nos señalaron. Y nos criticaron. Padre de mis amistades, que sé que me sigue a través de las redes, Alexis Colón. Uno de los jugadores del balonceto superior en el equipo de Quebradillas, los piratas de Quebradillas. Te amamos y te bendigo. Y a tu papá también, que fue un excelente ejemplo para mí, tu familia, toda tu familia. Bendigo tu vida, tu familia y tu hija también. Hermosa. Y hoy vi hasta una foto, ojalá y me estés viendo, o me puedas ver después, y vi una foto de la abuela, como nosotros le decíamos, que compartí con ella antes de estar en su condición de enfermedad. Pero la realidad es que, yo también fui marginado, yo tuve también la decisión de odiar y odié. Por muchos años. De hecho, marqué mi cuerpo con odio, con un tatuaje, con pactos satánicos, porque fue mi decisión. Era porque lo odiaba. Pero un día, me tocó tomar la decisión de sanar. Y yo le dije al Señor, yo necesito sanar, porque ahora yo soy padre. Y yo no puedo cargar esto, y enseñarle a mis hijas, lo que yo no quiero que me hagan a mí. Y es difícil. Y es difícil. Porque cuando estás en este lado ahora, de que eres padre, cuando los hijos toman decisiones, wow. No hablemos de eso, no hablemos de eso. Ay, no se me está. Cuando los hijos toman decisiones, ahí es difícil. Porque a mí todavía me queda. Pero déjame hablarte de mis hijos de la casa. Cuando toman la decisión de irse, yo tengo que respetarla. O cuando toman las decisiones de hacer otras cosas, de cambiar de trabajo, de cambiar de carro, de comprar una casa. Yo doy la opinión al que me la pide, pero al fin él cuenta, la decisión es suya. Y es difícil, pero no es imposible. Porque si con el mismo coraje que tienes para odiar, con ese mismo coraje amara, fueras extraordinaria. Señora, nos impactó el Espíritu Santo hoy aquí. Amén. ¿Hay algún otro comentario que quieras decir? Quiero comentar algo. Para lograr, para que ella pueda lograr perdonar a su papá. Amar a su papá. Háblale. Tienes que tener una sanidad interior. Tienes que sacar eso que hay dentro de ti. Tienes que sacar toda raíz. Tienes que sacar todo eso que esté dentro de ti. Todo pensamiento del pasado. Tienes que sacarlo. Tienes que sacar todo. Yo no me crié con mi papá. Y yo no quería a mi papá. Sí, él me iba a visitar. Una que otra vez a la semana. Pero yo no lo quería. Cuando yo tuve 12 años, aún yo decía que yo no lo quería. Que yo lo odiaba. Yo no lo podía ni ver. Y me costó mucho. ¿Por qué? Porque yo tampoco conocía a Dios. Yo era católica. Y yo no sabía. Tuve que solita yo comenzar a tratar. Y comenzar a buscar a un Dios que yo no conocía. Y así fue que yo poco a poco comencé a sanar lo que había dentro de mí. Ese vacío. Ese rencor. Ese sueño frustrado de ser una voleibolista profesional. La cual no lo pude llegar a ser. Porque no había dinero para ese entonces. Y tuve que comenzar a sacar todo ese cascarón. Como si estuvieras pelando. Cuando tú hierves un huevo. Que comienzas a pelarlo. Y a sacarle cada cáscara. Y así tuve que comenzar yo a sacar cada cáscara que estaba en mi corazón. Y comenzar a decir. Yo voy a amar a mi papá. Yo lo voy a querer. Yo voy a perdonar todo lo que pasó. Y de aquí en adelante yo voy a emprender. A ser una mariposa con alas extendidas. Y con alas sanadas. Para poder alcanzar el propósito. Y eso es lo que yo te digo a ti hoy. Comienza a sacar. Y a escurcar en tu corazón. Permite que Dios. Pueda sacar y escurcar en tu corazón. Y pueda coger. ¿Verdad? Y poder moldearte. Para poder lanzarte al propósito. Porque fuiste una mujer escogida. Desde el vientre de tu madre. Que hayas tomado malas decisiones. Malas decisiones. Pero no significa que no estés a tiempo. Para retomarte el camino. Claro. Amén. Ella dice. Pero pastor. ¿Cómo voy a perdonar y amar a alguien que me destruyó mi vida? Tengo 36 años. Y cada noche tengo pesadillas con eso. Tengo una pregunta para ti. Si en este momento tuvieses la oportunidad de ayudar a alguien para que no pasara por lo que tú pasaste. ¿Lo haría? Esta pregunta es para ti. Jacqueline Santiago dice. Yo llegué a odiar a mi padre en un tiempo de mi vida. Pero yo tomé la decisión de no tener ese sentimiento dentro de mí. Y aprendí a perdonar y amar. Le Vidalis Negrón dice. Yo fui muy maltratada por mi mamá. Y para poder estar tranquila le pedí perdón a Dios por lo que sentía por ella. Entre el amor y el odio es difícil. Le pedí a Dios que me ayudara a perdonarla. Ahora estoy tranquila y puedo hablar sin remordimientos. Mira, la realidad es que. Y Jaima te respondió que sí. Y entonces ¿por qué no tomas la decisión? Mira que sencillo. En vez de quejarte toda la vida por algo difícil que viviste. Ayuda a que otros no lo hagan. Yo estoy comenzando y proyectando y escribiendo el nuevo programa que quiero hacer. Que se va a llamar el... Tres puntitos suspensivos. No lo voy a decir. Comenzón. Que va a tratar de testimonios reales. Para que así las vidas puedan crecer. Y quiero decirte. Que abundando el odio y el amor con la homofobia es algo que va de la mano. Porque muchas piensan que nosotros odiamos a la persona que toma la decisión de ser gay. Y nosotros no lo odiamos. Lo que pasa es que hay una línea muy finita. Entre el odio y el amor. Y es que el que odia, te odia. Pero el que ama, trata de que tú hagas lo correcto. Y la realidad es que nosotros siempre queremos que tú hagas lo correcto. Pero al fin, tú tomas la decisión. Así que yo creo que hoy ha sido muy chocante para nosotros. Porque nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que tiene necesidad. Sí. Y el desahogo, tenemos una meta y quiero que nos ayudes a orar por esto. Y si quieres ser parte de esto, ya hay auspiciadoras que se están involucrando en el asunto. Queremos que el desahogo se convierta en un programa de televisión. Amén. Donde podamos tocar temas que la gente pueda ayudar a otros. Y esto no lo queremos hacer para lucrarnos. Nuestro interés no es ese. Es poder instruir a un pueblo necesitado. Nuestro interés es poder bendecirte con algo que tú necesitas. Quiero que nos ayuden a orar por eso. Porque queremos que cada programa que hemos traído ha sido de bendición. Amén. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Te voy a dar la oportunidad ahora para el comentario. Apóstoles los negrón. Aquí, de no seguir las notificaciones. Busca nuestra página. ¿Verdad? Dígame, ¿qué dice? Primero voy a leer el de Grisel Guzmán. Que dice, mi papá siempre me negó. No me quería y yo lo amé. Aún sin tener su amor. Pero llegó mi padrastro y me dio el amor de padre. Y los amé a los dos. Entonces, Jaima te responde. Yo deseo ser una mujer normal. Como la pastora, como Iris y la otra señora. Y quisiera cambiar. Es que tú eres normal. Señora, es que... Tú eres normal tomar la decisión. Tú eres una persona normal. Señora, yo creo que... Con una mala decisión. Yo sí soy normal. Yo no soy normal. Yo no soy de aquí. Yo le voy a confesar que yo vengo de Plutón. Señora. Ah, es mentira. La realidad... Mi corazón, tú eres normal. Solamente tienes que tomar la decisión... Correcto. De sanar esa herida. De sacarte esa herida de tu corazón. Esas raíces de dolor que tú sientes en este momento. Sácala. Échala afuera. Y declara en tu vida y en tu casa. Que el que manda y el que ama es Dios. ¿Y dónde vive Jaima? Yo quiero saber dónde vive Jaima. La realidad del asunto es... Jocelyn, Iri, Pastora... Es que su alma está gritando. Ya. Su vida está gritando. Ella necesita tomar una decisión y su vida está gritándola. Y no hay nada más lindo que ver a una persona que quiera hacer un cambio en su vida. No sabe cómo hacerlo, pero quiere hacerlo. Amén. Y hoy nosotros estamos aquí no simplemente para ayudarte a ti, sino para ayudar a todos los que nos ven y a todos los que nos van a ver. A todos los que necesitan la ayuda. Que si tú quieres tomar una decisión de cambiar tu vida, quiero que hagas esta oración conmigo. Amén. Gloria a Dios. Hagamos esta oración. Antes de leer cualquier comentario, quiero que hagamos esta oración. Quiero que cierres los ojos ahí donde estás. Y digas conmigo. Señor. Repitan conmigo, señores. Señor. Todos nosotros. Ayúdanos a tomar una buena decisión. A tomar una buena decisión. Y hoy abrimos nuestro corazón. Y hoy abrimos nuestro corazón. Para que tú seas. Para que tú seas. Quien tome las decisiones. Quien tome las decisiones. Quien nos guíe en el camino. Quien nos guíe en el camino. Tú que eres nuestro maestro. Tú que eres nuestro maestro. Tú que eres nuestro maestro. Y nuestro salvador. Y nuestro salvador. Llévanos. Llévanos. De tu mano. De tu mano. Sé que es difícil. Y yo sé que... Parece imposible. Pero no lo es. Creo que es el tiempo perfecto. Para tomar la decisión correcta. Y salir del error. No de un error para juzgarte. Sino de un error para bendecirte. Ella dice que se siente rara. Que no se siente normal. Se siente rara. Pero yo te voy a decir. Lo que es ese sentimiento. Que tú le llamas rara. Bien cortito. Dale. Porque tú eres una escogida de Dios. Eso. Ya. Hay algo especial en ella. Ya. Así de sencillo. Ella es especial. Algo tiene Dios con ella. Que la le pico ha tratado de... De chocar. Y darle duro. Hay algo ahí. Hay algo especial ahí. Pero tranquila. Y aquí hay un grupo de guerreros que vamos a... A orar. A orar. Y no solo eso. Sino que te vamos a ayudar a tomar la decisión correcta. Amén. Este... Yo personalmente... Me comprometo a orar por ti y contigo. Siempre. Yo voy a decir algo bien cortito. Fuerte. A mí me toca este tema bien... Bien cerca. Porque... Yo también... Tengo un hijo... Que es gay. Y... Y cuando este tema se toma de la homofobia... Mire... Verdaderamente es una decisión. Y lo hablo... Porque cuando hablamos de tomar el tema hoy... Yo me negué a salir en el... En el tema... Por... Quizás pues... Eh... Pues pues... Por no hablar... Por exponer a mi hijo... Aunque mi hijo es abiertamente gay. Am... Pero el señor... Mientras me bañaba... Me inquietó... Y saben por qué me inquietó... Y es lo que quiero hablar... No me quería ir sin esto... Porque dentro de la iglesia... Nosotros los cristianos... Habemos... O creemos... En eso de la homofobia... Entonces marginamos... Echamos a un lado... A estas personas... Que... Debería ser al revés... Es lo que deberíamos tener más cerca... Para ayudarlos... A tomar decisiones correctas... Porque como hemos aprendido aquí... Esto es una decisión... Yo pude decidir... Como lo hemos visto antes... Echar a mi hijo a un lado... Botarlo de la casa... Eh... No hablar más... Eh... Pues porque yo le sirvo al señor... Y porque él está pecando... Porque eso es lo que dice... Claro... Ya tú te vas a condenar en el infierno... Quien le cree a Dios... No le dice eso... A ninguna persona... Ok... Porque yo y mi casa... Serviré... 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 Así que... No importa la decisión que mi hijo tocó... Yo le creo a Dios... Amén... Yo le creo a Dios... Y hoy... Estoy aquí... Hablando de este tema... Y en algún momento... Estará él dando su testimonio... Eh... Ya va... Señores... Apúntalo... Créelo... Créelo... Al igual que tú... También lo puedes hacer... Sí... Podrás también darnos testimonio... De cómo Dios... Libertó tu vida... Libertó tu alma... Así que... Nada... Si no tienen algo más que decir... Eh... Saluden al pueblo... Y nos vamos a despedir por hoy... Mi corazón... Otra cosa... Ajá... Dilo... Dilo... Y podemos... Te puede desahogar... Y sentir... Y... Para que sientas... De que tú tienes un apoyo... De que tú no estás sola... Eso es... Amén... Eh... ¿Quieres decir algo? ¿Vas a decir algo más? Quiero leer su... Su último comentario... Dice que ella nunca ha podido ser feliz... Con ninguna pareja... Porque siempre ha sentido... Que hay algo mal... O sea... Ya está requete confirmado... Claro... O sea... No tenemos que... Que vamos a ayudar... Eh... Eh... Quiero que... Que siempre cuentes con cada uno de nosotros... Claro... Este... Vamos a estar contigo ahí... Eh... Miren mi gente... El desahogo es especial... Con Dios todo se puede... Señor... Es bueno y maravilloso... Señor... El desahogo es especial... A no todo regaño yo... Sí... Así que... Gracias por sintonizarnos... Y estamos todos los viernes a las nueve de la noche... Si el eterno Dios no lo permite... Así que... Riega la voz... Y bendiciones... Gracias por su sintonía... Gracias... Por cada comentario... Gracias... ¿Verdad? Por buscarnos en cada página social... Así que... Búscanos... Denos... ¿Verdad? El like en el YouTube... Y... Gracias por todo... Oremos los unos por los otros... Gracias a todos los que han estado apoyándonos a nosotros... Pero también a Yama aquí con los comentarios... Sigamos orando cada uno... Por cada uno de los que se conectaron... Así que... Bendiciones... Les amamos... Muchas bendiciones para cada uno de ustedes... Y que la paz del eterno Dios los bendiga... Vamos para adelante... Bendiciones... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!